Oye, ven y ven, quítamelo Antes de eso un beso, dámelo Todo de ti, eso quiero Sabe cara, caramelo Tengo ganas de meterlo Sabe cara, caramelo Dulcecito pa' comelo Sabe cara, caramelo Tengo ganas de meterlo Sabe cara, caramelo Dulcecito pa' comelo Mami Aquí está lo que tu boquita bonita aquí está Acá te busco lo que mi camita lista está Que preocupes y que respiques pa' quitar rimpeca Se rompe, quita margarita pa' pitar risa Súbete el cierre, va a romper la piñata Abre la cantarilla pa' meter rata Saca lo linda en un morrón, guerra pata Guerra de ti, dan un guaro pa' la cara Se le queme, deme de eso Que me tiene tieso Se me sale el peso Me meta algo de eso Que me tiene tieso Soy ratón pa' queso Traviesa pa' dejarle un beso Si usted supiera lo linda que está en sala Comía hasta el espejo Si usted me diera papaya pa' allá Alegrate y no hasta el conejo Sabe cara, caramelo Tengo ganas de meterlo Sabe cara, caramelo Dulcecito pa' comelo Sabe cara, caramelo Tengo ganas de meterlo Sabe cara, caramelo Dulcecito pa' comelo Analízala, requízala Báilala Pero no la asfixie pa' delíciala Delíciala que tengo de esta pegada en tus visceras Arranquidome, piensas que buena hecha pa' acá Acá lo he visto, no sabe el dulce, mática Me gusta mucho, pero no quiere na' copia El amé dulce solo pa' hacerlo regal Sabe cara, caramelo Tengo ganas de meterlo Sabe cara, caramelo Dulcecito pa' comelo Sabe cara, caramelo Tengo ganas de meterlo Sabe cara, caramelo Dulcecito pa' comelo Tengo ganas de meterlo